No hay nada que ocultar en las negociaciones con Estados Unidos, aseguró Marcelo Ebrard. El canciller reveló que los gobiernos de México y Estados Unidos evaluarán cada 45 días los resultados de las conversaciones y podrían extenderse hasta los 90 días. Si estos no son positivos, se hablará entonces con autoridades de Guatemala, Panamá y Brasil. Se prevé que a partir de hoy elementos de la Guardia Nacional vigilen 11 municipios de la frontera sur durante 45 días además se ampliará el Acuerdo 235 que contempla enviar a México a los solicitantes de asilo mientras terminan su proceso. El canciller Marcelo Ebrard puntualizó que Estados Unidos impulsará un plan de desarrollo para México y Centroamérica. Si en 90 días no hay avances, nuestro país ofrecerá un sistema de asilo regional a migrantes en el que participará el alto comisionado de la ONU para refugiados. El presidente López Obrador agradeció el apoyo de mexicanos y estadounidenses. Logramos que el tema migratorio esté en una mesa y el comercio y las tarifas en otra. ¿Qué es lo que nos comprometimos? A que si no tienen éxito las medidas que estamos proponiendo, tengamos que sentarnos a discutir con Estados Unidos. Nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando. Estoy muy contento, satisfecho con el acuerdo que se alcanzó con el gobierno de Estados Unidos. Muy contento, feliz, porque evitamos una crisis económica, financiera. Y quiero agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo, de todas las corrientes de pensamiento, de todos los partidos, legisladores y sobre todo al pueblo de México, que nos ayudaron a cerrar filas. Por su parte, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que hay mucho más en el acuerdo con México. A través de Twitter insinuó que nuestro país aceptó más de lo que ha mencionado y que muy pronto lo dará a conocer. Reiteró la amenaza de los aranceles si el Congreso mexicano no aprueba este acuerdo migratorio. También negó el reporte de The New York Times, que afirmó que México ya trabajaba en el control de su frontera sur, mucho antes del acuerdo con Estados Unidos. Calificó la publicación como un fraude. Y eso, por supuesto, respecto a la publicación de ayer y de hoy de The New York Times, el periódico más importante en el planeta. Revela Andrés Manuel López Obrador que anunciaría Arancel Espejo el sábado en Tijuana. El presidente informó que tuvo que cambiar su discurso en el que hablaba de restricciones comerciales a Estados Unidos. Miles de personas asistieron al acto en defensa de la dignidad nacional y en favor de la amistad con Estados Unidos. López Obrador y Marcelo Ebrard fueron ovacionados mientras algunos gobernadores fueron abuchados. Asistieron 20 mandatarios estatales y más de 100 legisladores. Ahí mismo, en Tijuana, López Obrador se coló a una boda y se tomó foto con los novios. Pues estaba bien contento, ¿no? Cualquiera, los mexicanos estábamos contentos de que no nos iban a aplicar los aranceles de 5% y progresivos hasta llegar al 25%. La novia explicó en Instagram que el presidente estaba hospedado en el mismo hotel en donde se llevó a cabo el bodorrio.